Hola, ¿cómo están? Marcos Contreras por acá. Un nuevo video para mi canal, esta vez se llama ¿Dónde estudiar trading? A ver, ¿dónde estudiar trading? Sinceramente eso es difícil que lo puedan encontrar en una universidad tradicional o en un instituto profesional o algo por el estilo, ya que el trading sinceramente no es una rama específica de un estudio universitario. Claro, existen estudios que están relacionados directamente con el trading, que pueden ser finanzas, pueden ser economía o economía y finanzas, que están relacionados con el mundo del trading. ¿Por qué? Les digo. En el mundo del trading, dependiendo un poco de qué estilo de trading quieras ser, pero si quieres ser un trader, por ejemplo, un swing trading en el cual tú dejas operaciones, digamos, 3, 4 días, 5 días, 2 semanas abiertas, necesitas conceptos importantes, necesitas competencias financieras y de alguna forma análisis económicos de algún mercado, de alguna acción. Para eso necesitas saber qué es, por ejemplo, un resultado financiero, que algo netamente relacionado con las finanzas. ¿Cómo analizar ese resultado financiero de una empresa? Por ende, si te estás enfocando en eso, necesitas algo de conocimiento en finanzas, ¿cierto? O sea, no tan en profundidad, pero algo de conocimiento en finanzas. También algo de conocimiento en economía para ver los movimientos macroeconómicos, cómo afecta si sube el oro, si se baja el oro, cómo afecta si sube el petróleo, qué pasa si se cae tal avión. Todas esas cosas afectan directamente, ¿cierto? Pero eso es para un estilo de trading. Tenemos el estilo de trading swing trading o puede ser un inversionista, que ahí sí necesitan en profundidad analizar alguna acción o alguna empresa. Yo estoy en el mercado de acciones, ¿ok? O de alguna forma en el mercado de forex. También analizar un poco las divisas, cómo está el comportamiento de los bancos centrales de cada uno de los países. ¿Qué pasa con este banco central? ¿Qué pasa con este par? ¿Ok? En función al comportamiento económico. También tienes que saber algo de alguna forma de economía. Por ende, los estudios más relacionados con el trading pueden estar relacionados con la economía, economía, ¿cierto? Y también las finanzas, ¿ok? A ver, no necesitas específicamente ser un doctor en economía, ¿ok? O tener una maestría en economía o tener una maestría en finanzas. Lo que estoy diciendo es que tú necesitas conocimiento de esto, ¿ok? Y cualquier escuela de trading, una buena escuela de trading, te las da, ¿ok? Te da eso y te da eso. Porque esto, para los traders que son netamente fundamentales y técnicos, los deben utilizar todo esto. Para los traders fundamentales técnicos. Ojo que también existen traders fundamentales que hacen day trading, como yo. Yo soy un trader técnico fundamental que hago day trading. También hago swing trading, pero más me enfoco en el day trading. Pero analizo mucho la acción o la empresa, su parte financiera. Por ende, va a depender un poco de tu estilo, del estilo que quieres hacer. Ahora, si no conoces ningún tipo de estilo de trading, búscate una escuela, ¿ok? Una escuela que sea apropiada en este aspecto. ¿Qué quiero decir? Una escuela que te permita averiguar o conocerte a ti, conocer tu estilo. ¿Ok? En pocas palabras, no existe una universidad específica que te diga, tenemos tal carrera de trading. Según mi conocimiento, sobre lo que yo he investigado, no he visto una universidad. Acá en Chile, donde estoy, no existe universidad relacionada directamente al trading. Como les dije, existen carreras que están relacionadas con el trading, como es la economía, como es finanzas. Hay maestrías que se mezclan economía y finanzas. Existen, ¿ok? Si tú eres economista o estudiaste finanzas, vas a conocer muy bien acerca lo que pasa con el Dow Jones, qué pasa con el S&P 500, cómo se mueven las acciones. Lo conoces. Los que estudian esto, también estudian las acciones, el movimiento del mercado en general. ¿Ok? El movimiento de cada una de las bolsas de cada país. Aquí en Chile tenemos el IPSA. ¿Ok? En Estados Unidos está el S&P 500, el Dow Jones. Entonces, conocen todo eso porque son, es parte, las ramas de estudio consideran eso, tanto en economía o en finanzas, o economía y finanzas en las dos juntas. ¿Ok? Por ende, si te quieres perfeccionar esto, ¿cierto? O quieres profundizar en el trading un poquito más allá de hacer un day trading solo técnico, enfócate en esto. Ahora, para aquella persona que no tiene nada de conocimiento en el trading, solo conoce la palabra trading. Solo conoce esta palabra, ¿cierto? Y que muchos cruz del éxito le han dicho que con esta palabra tú puedes ganar mucho dinero. Mucho dinero. Sí, con el trading uno puede ganar mucho dinero, pero con una escuela que te permita, o más que te permita, con una escuela que te ayude y te lleve de la mano para ser un trader profesional. ¿Por qué? Porque el trading, el trading es una profesión, para mí es una profesión. Algunos hablan de oficio, ya que no está considerado dentro de una profesión, pero para mí es un trabajo, para mí es una profesión, es un estilo de vida, ¿ok? Entonces, busca una escuela que te permita eso. Ya sabes que universidades tradicionales todavía, a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor existe una universidad tradicional, no sé, en España que tenga alguna carrera referente a trading profesional o trader profesional. Pero acá en Chile no hay y no he escuchado de eso. Por ende, tienes que ir a buscar escuelas, famosas escuelas de trading que están en internet, ¿ok? Y ahí es donde está el problema. Hay muchas escuelas, muchas escuelas en el mundo del trading. Hay muchos estafadores, ¿cierto? Muchos estafadores en el mundo del trading. Y ahí está el problema. Yo llevo dos años en el mundo del trading. Llevo un año y medio operando en real. Me ha ido bien, me ha ido mal, me ha ido ahí, pero voy bien, ¿ok? Voy bien. El tema es buscar la escuela correcta. Porque tú vas a colocar, ¿cierto? Por ejemplo, tú vas a colocar en... En... Por ejemplo, acá en YouTube. Escuelas de trading. Escuelas de trading. Salen muchas. O no, sale específicamente escuela de trading, ¿ok? Salen videos relacionados con la mejor escuela de trading, pero esos videos van a estar relacionados con lo que ellos venden, ¿ok? O posiblemente si buscamos en Google. Escuela de trading. Miren la cantidad de escuelas que aparecen. Aparecen a es.cursos de bolsa, puntes, disculpen. IQbroker, que son... Si no me equivoco, son broker. Sí, son broker. Métodos de trading. Métodos de trading. Escuela de trading. Experiencia. Todas estas aparecen, ¿ok? Pero ¿cómo saber si la escuela es confiable o no? ¿Cómo saber si la escuela es confiable? Primero, búscate una escuela. Si dicha escuela solo te vende... Solo te vende una estrategia... Estrategia. No voy a creer completo. Te dice, por, no sé, por 400 dólares, te tienes la posibilidad de acceder a mis 10 videos con la estrategia ganadora que he aplicado en este último año y se me ha hecho ganar diariamente 2.000 dólares. Entonces, aquella persona, aquella escuela, elimínala. De inmediato, de inmediato, elimínala. ¿Por qué elimínala? Porque la estrategia, sinceramente, la estrategia, la aplicación de la estrategia o la efectividad de la estrategia depende. Cada estrategia depende de la persona. ¿A qué me refiero? Nosotros somos humanos. Los humanos tenemos sentimientos, ¿ok? Y hay estrategias, y hay estrategias que son... Hay estrategias... Hay estrategias que son súper agresivas, ¿ok? Estrategias agresivas. Hay estrategias que son un poquito más conservadoras. Hay estrategias que son... que están en término medio. Hay estrategias para swing trading. Hay estrategias para day trading, pero abriéndolo al inicio del mercado y cerrándolo al final del mercado. Hay estrategias para scalper. Entonces, si alguien te vende una estrategia, solo una estrategia, deséchala, porque somos personas. Y nosotros, al sol personas, tenemos sentimientos. Y como tenemos un estilo de persona, posiblemente esa estrategia que le está haciendo ganar mucho dinero a ese personaje, a ti no te va a servir. A ti no te va a servir. Y esto viene no solo por persona. También lo podemos ver en empresas. Por ejemplo, en una empresa A y una empresa B. Y esto está comprobado. En una empresa A existe un SEO. Un SEO, ¿ok? En el cual aplicó una estrategia. En la empresa A aplicó una estrategia en el cual le hicieron subir los números, ¿cierto? Positivos, positivos, un 300, 400% de rentabilidad en la empresa de utilidades. Esta empresa, la competencia, ve eso y va y convence al SEO de esta empresa para contratarlo en su empresa. Bueno, este SEO se viene para acá y trabaja como SEO en esta empresa. Aplicando la misma estrategia que aplicaba en esta empresa. ¿Qué pasa? ¿Quién cree en qué pasa? Los números que se ven aquí, aquí no será lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las empresas están hechas de personas. La conforman personas con sentimientos. Con diferentes formas de comportarse frente a situaciones. Las personas que estaban acá no son las mismas personas que están acá. ¿A qué me refiero? En pocas palabras, no compres una estrategia. Si una escuela de trading te viene diciendo compra este curso en el cual te enseño la estrategia secreta, fuera. Fuera, de inmediato. No lo consideres. Lo otro, busca escuelas en donde sus traders o los mentores o los mentores compartan su operación. Operación en real siempre. Busca traders o escuelas que tengan traders que compartan sus operaciones en real. No busques escuelas en la cual el trader nunca ha mostrado una operación en real. Nunca ha mostrado su rentabilidad, sus utilidades con su trading. No, si ves a un trader que te está ofreciendo esto, está diciendo, mira, esta es mi estrategia, esta es mi estrategia. Con esta estrategia ganarás mucho dinero, pero nunca lo has visto operar. Nunca muestra sus operaciones, sus resultados. No, no lo consideres, deséchalo. Porque te quiere estafar, te quiere estafar, ¿ok? Entonces, segundo punto, se lo vamos a enumerar. Primer punto teníamos que buscáramos escuelas que no te ofrezcan una estrategia. Busca escuelas que te enseñen a ser un trader profesional en el cual esa escuela te permita buscar o encontrar tu estilo de trader, tu estrategia, tu diario de trading, tu plan de trading, todo. Que te acompañe, que no te obligue a ocupar esa estrategia, porque esa escuela no te va a servir. Lo otro, busca una escuela en la cual los traders, los aumentores que están en dicha escuela, hagan trading real y que muestren sus operaciones. Y que muestren sus operaciones en qué sentido, tanto sus operaciones negativas como sus operaciones positivas. Si ves a un trader que solo te muestras operaciones positivas, o un mentor que todos los días te muestra, o algunas veces no te muestra operaciones negativas, que solo positivas, también deséchalo. Porque ni el mejor trader, ay, disculpen, ni el mejor trader del mundo, del mundo se lo digo, del mundo, el mejor trader del mundo, que no lo conozco todavía, no ha tenido pérdidas. ¿Ya? Todos los traders tienen pérdidas. Todos. Cuando digo todos, es todos. Yo tengo muchas pérdidas. Mis mentores han tenido pérdidas. Bueno, hablo de mis mentores porque para mí mis mentores, les agradezco mucho. Bueno, si usted quiere referencia, los recomiendo a mis mentores, ¿ok? Pero en este video no se basa eso. Pero netamente busquen traders que hagan eso, que muestren sus pérdidas y que muestren sus ganancias. Si no muestran pérdidas, no, no, no. No es un trader confiable. ¿Ok? La transparencia siempre debe tener el trader. Mostrar sus pérdidas, muestren sus pérdidas. ¿Ok? Yo a veces mostro mis pérdidas acá en el canal. O por Instagram. Cuando comencé, mostré todas mis pérdidas. ¿Ok? El día de ayer tuve una pérdida. Que ayer fue 6. Con el snap perdí. El día de hoy, que es 7, tuve una ganancia. No comparto mucho mis operaciones porque yo no vendo nada. No tengo a quien convencer. Yo solo tengo mi canal de Instagram. Subo mis cosas. Pero no tengo la obligación de subir mis trading ganadores o mis trades perdedores. A veces lo hago porque quiero compartirlos. ¿Ok? Pero el día que yo venda algo, venda un curso, te venda algo. Voy a compartir todos mis trades perdedores y todos mis trades malos. ¿Ok? Negativos. O sea, positivos. Por ende, búscate una escuela. Primero, escuela. Resumiendo, resumidas cuentas. Una escuela que no te venda una estrategia. Una escuela que te acompaña a ser un trader profesional. Uno. Dos. Una escuela que sea en la cual los mentores o los traders hagan trading. ¿Ok? Operen. No que yo dejé de operar porque tengo mi escuela. No. Operen. Aquellos traders que no operan, fuera. No sirven acá. El mercado cambia. El mercado cambia. Cada año cambia. El mercado no es el mismo. A veces hablamos de cíclicos, pero a veces tenemos un mercado diferente. Por ejemplo, el mercado con Donald Trump es súper diferente al mercado con Barack Obama. Súper diferente. ¿Ok? ¿Por qué tienen su escuela? No. Aunque hayan hecho trading. No. Tienen que continuar en este mundo del trading. Tienen que continuar operando. ¿Por qué? Porque es con eso con lo cual convencen. Segundo. Escuela de trader o con trader o con mentores que hagan operación en real. Ojo. Real. ¿Demo? ¿Demo? No. No. Ya sabemos lo que ha pasado últimamente con las cuentas demo. Aunque hay brokers que te permiten operar en data real con demo. Por ejemplo, por ejemplo, Tradustation te permite. Pero los brokers, esos típicos brokers en los cuales tú abres las cuentas en pocos minutos. Esos te pasan cuentas. Pero con... Si vas a hacer acciones, cuentas con delay de 15 minutos. ¿Ok? Ahora ahí se hace Forex diferente y tienes una cuenta demo, ¿cierto? En tiempo real. Pero ojo. Que hagan operaciones en real y que demuestren que son en real. Eso. ¿Ok? Principalmente eso. Y lo otro. Busca escuelas. 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 Que... Bueno. Hay muchas escuelas que... Su principal enfoque no es el trading. Su principal enfoque es buscar personas. Personas. En el cual vendan sus cursos. Y esta persona le vende un curso a esta. Y a este al mismo tiempo le vende un curso a otra persona. ¿Cierto? Y así va ganando él. Va ganando él. Y gana la escuela. ¿Ok? Esos tipos de escuelas. No, por favor. Porque su enfoque no es el trading. Su enfoque es este estilo de mercado. Este estilo de negocio. ¿Ok? Referidos. Todas esas cosas que ustedes conocen. Sinceramente. Sinceramente. El trading. Es tan hermoso. Que algunas personas las... Buscan la forma. De... De... De echarlo para abajo. Con este tipo de... De tipo de escuelas. Por ejemplo. Tenemos la famosa Easy Market. Si no me equivoco. Que se enfoca en esto. Este es su negocio. Este es el que tenemos acá. Ese. No es el negocio de trading. ¿Ok? Eso. Para mí esos... Esos tres tips de la escuela son súper importantes. ¿Ok? Escuelas. En el cual. No te ofrezcan una estrategia. Pero si te ofrezcan. Un acompañamiento continuo. Acompañamiento. En el trading. Tú necesitas acompañamiento. ¿Sabes por qué? Porque el trading es 90% psicológico. Y 10% técnico. Lo técnico lo aprendes así. Si quieres ser day trading. Pero la psicología. ¿Dónde está el tema? Entonces necesitamos escuelas que te acompañen. Que normalmente tengan asesorías. Que normalmente te permiten estar con ellos. Por lo menos un día a la semana. Que tengan un contacto continuo contigo. ¿Ok? No. Esas famosas escuelas que te venden un curso. Por internet. Un curso grabado. Ahí está mi estrategia. ¿Ok? Si están buscando estrategia. O están buscando el santo grial. O aquello mágico. Para ser millonario en trading. Primero. Métanse en una lavadora. Una lavadora. ¿Cierto? Prendan la lavadora. Enjuáguense bien. Y salgan de la lavadora. Actualizado. Porque eso no va a existir. No existe. No existe la estrategia que te permitirá ganar millones de dólares. ¿Ok? Aunque sea el mejor trader del mundo. Aunque sinceramente no existe el mejor trader del mundo. Algunos pierden mucho. Algunos pierden poco. Pero eso. En este mundo del trading. Van a existir muchas escuelas. Muchos estafadores. Muchos egocéntricos. Que van a querer aprovecharse de esto tan hermoso que es el trading. Y depende de ti. Saber detectarlo. Yo cuando inicié esto. Yo no sabía nada. Sinceramente nada de trading. Nada. O sea. Lo que no es nada. Nada. Y tuve. Sinceramente tuve la suerte. Sí tuve la suerte de encontrarme con una publicidad en internet. Me acuerdo que fue en Instagram. Yo estaba en mi trabajo. Yo trabajo como docente universitario. Y empecé a leer. ¿Cierto? Y bueno. Lo vi primero. Dije no. No creo en estas cuestiones. Porque han salido cosas. ¿Cierto? Que son estafadores. Entonces ya. Lo pasé. Empecé a ver otras cosas. Al día siguiente me salió lo mismo. Lo mismo. Bueno. ¿Y qué pasa si pruebo? ¿Ok? Así que me inscribí en su webinar gratuito. Introducción al trading. Me acuerdo perfecto. Me inscribí. Y en el momento que vi la grabación. O sea. Disculpe la grabación. El webinar. En vivo. Vi a dos personas tan humanas. Tan humanas. Que me convencieron. Y dos personas súper transparentes. Que dijeron. Mira. Aquí no te vas a hacer rico. De la noche a la mañana. Punto uno. Me dicen. La verdad. Para ser trader profesional. Vas a estar. Muchas horas delante del computador. La verdad. Transparencia. Vas a sufrir mucho. He sufrido mucho. Vas a replantearte muchas cosas. Me he replanteado muchas cosas. Vas a querer abandonar esto. Lo he pensado. Sinceramente. Lo he pensado. Ahora no. Pero lo pensé. El año anterior. Te vas a frustrar. Me he frustrado. Vas a perder dinero. He perdido dinero. Pero. Los beneficios. Que te entrega todo ese sacrificio. Vale la pena. Y sinceramente. Ha valido la pena. Así que. Búscate. Traders. O mentores. O escuelas de trading. Que sea. Que siempre vayan con la verdad. Yo no te voy a decir. Con qué escuela. Te inscribas. Entres al proceso. De ser un trader profesional. Pero sí te voy a decir. Que tengas mucho cuidado. Porque existen muchos traders. Que se quieren aprovechar. De tu dinero. Muchos. Pero muchos. Existe una infinidad de traders. Últimamente. Ya salió uno a la luz. Lamentable. Antonio Martínez. Es un trader. Yo pensé. Que era un trader. Confiable. Yo seguía sus videos. En YouTube. Me parecían. Que eran videos. Muy. Muy buenos. Pero no. Sinceramente. Se cayó. Se cayó. Así van cayendo. Los mentirosos. Estafadores. Ok. Y. Bueno. Cosas que pasan en la vida. Y. Bueno. Si quieren conocer a las personas. Que son mis mentores. Aún son mis mentores. Porque aún estoy con ellos. Los dejaré la descripción del video. Acá abajo. La página web. Cierto. A su. La página web. A su. A su escuela. Que para mí. Me cambiaron la vida. Sinceramente. Me. Me enseñaron todo. Lo que sé. Tanto para hacer un. Day trading. Para hacer un swing trading. O para hacer un scalper. Ellos solo te enseñan. Te guían. Y. Y tú sabes qué hacer. Y tú decides. Ok. No te obligan. Resumidas cuentas. No sé si se me escapa uno. Pero número uno. Escuelas. Escuelas. No. Estrategias. ¿Qué quiere decir? No busques escuelas. Que te venden estrategias. No sirve para nada. Porque la estrategia. Depende. La efectividad de la estrategia. Depende mucho de la persona. De cómo la aplique. Y mientras tú seas diferente. Aquella persona que creó esa estrategia. O que le va bien con esa estrategia. Sinceramente. Te va a ir mal. Ok. Número dos. Operación. En real. Ok. Que aquí el trader. Aquellos mentores. Que están en esa escuela de trading. Operen en real. Y que demuestren. Tanto las operaciones negativas. Como las. Positivas. Ok. Y número tres. Número tres. Ya se me olvidó. Entonces. Teníamos la escuela. Esto. Operación en real. Y escuelas que se dediquen 100% al trading. Al trading. ¿Qué quiere decir eso? Si hay una escuela en la cual. Se dice. Mira. Pero también tenemos la posibilidad. De que vendas nuestros cursos. Y así te ganas un porcentaje del dinero. En el cual vendes los cursos. Fuera. De inmediato. Chao. No sirves. Chao. No, no, no. No quiero eso. No quiero eso. Eso. Afuera. Así que busca escuelas. Que tengan. De alguna forma hay escuelas que son reconocidas. Ok. Busca operaciones. Trader. Que haya. Hagan operaciones en real. Y que te muestren la operación día a día. A tanto negativa como la positiva. Tercero. Busca. Escuelas que se dediquen. A 6% al trading. No a las famosas. Empresas de referido. De. En el cual vendeme este curso. Y te ganas un porcentaje. No. Eso no sirve. Con estos tres parámetros. Tú vas a decidir. Muy bien. En la escuela. Ok. Que te permite ganar. Porque te presenta que. Esta escuela. Esta escuela. Es difícil. Escuelas de trading. O universidades que se dediquen al trading. No existen. O si existen. Por favor. Háganmelo saber acá en los comentarios. Porque no lo he visto. Pero universidades tradicionales. Ok. Por ejemplo. Universidad de Santiago. Universidad de Chile. Universidad de. No sé. De. De. Alemania. De. De Estados. No sé. No existe específicamente una carrera con el trading. Ok. Así que enfócate en escuelas. Que de alguna forma. Filtra por estos tres aspectos importantes. Ahora. Si aún así. Solo estás buscando estrategias. Sinceramente. La estrategia la encuentras gratis en internet. Es tan. Gratis. Gratis. Cuando digo gratis. Están gratis. Por ejemplo. Fácilmente tú colocas. Estrategia de. De trading. Y listo. Tienes todas esas estrategias. Están gratis. 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 Ok. Por ejemplo. Tenemos una estrategia completa. De Oliver Vélez. Acá. Completa. Gratis. Tenemos esta chica. Tenemos esta chica. Que también comparte su estrategia. Tenemos este otro chico. Que también comparte su estrategia. Estrategias. 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 Infinidades de estrategias. 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 Hay una. Hay una página. En la cual muestras. Estrategias. Por ejemplo. Esta es la estrategia ganadora. Para Forex. Ahí tú decides. Pero hay muchas estrategias. Disponibles. Para qué quieres comprar una estrategia. Si la estrategia está gratis. Acá. En internet. Está todo gratis. El tema. Que lo gratis. A veces no se valora. Pero si quieres una estrategia. Búscalo en internet. Que ahí está gratis. Ahora. Si quieres hacer un trader. Profesional. Búscate una escuela. Que te ayude en eso. Porque la estrategia es una parte del trader. Una parte. Aquí tenemos la estrategia. Acá. El trader. La estrategia está ahí. Solita. Depende del trader. De cómo la aplique. Para ser un trader profesional. Porque posiblemente. Por ejemplo. Hablemos de Oliver Vélez. Que es un trader. Que le va todos los días bien. Porque tiene una cuenta gigante. O sea. Se mueve. Apple. Se mueve 40 centavos. Y gana 2 mil dólares. Que para mí es imposible. Entonces. Tenemos a Oliver Vélez. Con su estrategia. En el cual se basa. En solo en el price action. O en velas. Netamente en velas. En medias móviles. En medias móviles. Y algunos requisitos. A él le funciona la estrategia perfectamente. Porque él está acostumbrado a esa estrategia. Su estilo de persona es. En base a esa estrategia. Y él la aplica de buena manera. Pero si yo vengo. Y digo. ¿Sabe qué? Yo quiero aplicar la estrategia de Oliver Vélez. Yo la he visto. Yo la he visto. La conozco. Sinceramente. No me siento cómodo. Me siento mal. No la aplico muy bien. No. No es mi estrategia. ¿Qué pasa si yo hubiera tomado el curso con Oliver Vélez? Porque el curso de Oliver Vélez. Solamente te pasa la estrategia. Son dos videos de. Diez horas. De pura estrategia. Igual tiene. Igual tiene asesorías. Todos los días. Pero lo fuerte de él. Es la estrategia. Para mí. Yo estaría sinceramente. Súper perdido. Así que busca escuelas. Así. Escuelas que te permitan. Llevarte. Cierto. Como para un trader profesional. Por ejemplo. Oliver Vélez. Sinceramente. Si estás. Comenzando en este mundo del trading. No te recomiendo. Oliver Vélez. No te lo recomiendo. Desde mi punto de vista. Ya que él lo ha dicho. En uno de los videos. Lo dijo. Mi estrategia. Cierto. Cuando eres novato. Mi estrategia no sirve. Lo dijo en uno de los videos. Ya que su ratio riesgo beneficio. Él trabaja. Por ejemplo. Con 5 es a 1. Pero inverso. O sea. Le da 5 de riesgo. Y uno de ganancia. Para un trader novato. Eso le afecta mucho la psicología. Así que. De mi punto de vista. Le recomiendo que. Con Oliver Vélez. Cuando ya tengan experiencia. En la bolsa. Porque. Necesitan muchas cosas más. Para aplicar una estrategia. Aquí tenemos otro chico. Que es DTA. Que también es muy conocido. Pero ya. Marcelo. Si no me equivoco. Él ya no opera. No opera. Ya. Él lo dijo. En unas entrevistas. Que él ya se dedica. A 100% a su empresa. Que es DTA. Y eso ya no me gusta. Sinceramente. Me gusta que los traders operen. Que se mantengan operando. Se mantengan actualizados. Y otras más estrategias. Por ejemplo. Mary Day Trading. Esta chica. Que es la que tenemos acá. Ella chica. Nunca la he visto operar en vivo. Así que. Ya me demuestra desconfianza. Hay otro chico que se llama Borja. También nunca lo he visto operar en vivo. También me demuestra desconfianza. No los considero. Ok. Oliver Vélez opera en vivo. Cierto. Independiente de que se te dé o no. Pero opera en vivo. Me genera confianza. Oliver Vélez. Pero su estrategia. Yo la he visto. Esta fue la que vi. Y vi otros videos más. Por ahí. De algunos amigos. Que están con ellos. Con él. Y no me gustó. Así que. No me decidí a comprar. Ya que. A veces uno. Cuando está metido en el mundo del trading. Empieza a picar. Está por todos lados. Ok. Pero. Naturalmente yo me quedé con mi escuela. Y en la que yo utilizo. ¿Cuál es mi escuela? Mi escuela es esta. A ver si sale. Ella es mi escuela. Esta es mi escuela. Trading and Store Market. Miren la cantidad de suscriptores. Poquísimos. Aquí están. Muestran de alguna forma. Las operaciones. Ok. Análisis. Para mí. Es una de las mejores escuelas. Porque es la primera que tuve. Así que me gusta mucho. Pero si quieren. Ahí está. Trading and Store Market. Pueden ir. Es muy. Muy buena escuela. Entonces chicos. Resumidas cuentas. Escuela de trading. Sinceramente. En una universidad tradicional. No hay. Si es que lo hay. Por favor. Háganmelo saber. Por los comentarios. Que no lo sé. Y si quieren. Hacer algún curso. Referente. O relacionado. Con el trading. Tenemos economía y finanza. Que eso está relacionado directamente. Pero si quiere ser. Un day trading. Un técnico. Necesitan una escuela. Que los lleve. A ese mundo. Del aspecto más técnico. Pero que los acompañen. Profesionalmente. O sea. Que le enseñen todo. A ser un trader profesional. No solo la estrategia. Si esto se da aquí. Y entra en posición. Porque trata. No. Eso no sirve. Ya no sirve. Bueno. Me despido. Espero que les haya gustado este video. De dónde estudiar en trading. Dónde estudiar. Exactamente. Depende de ustedes. Busquen la escuela. Que más le acomode. Ya les dije. Los tres aspectos. Que tienen que. Los requisitos. En los cuales tienen. Para depurar un poquito. Para filtrar. Uno. Escuelas. En el cual. Se enfoquen. Netamente en el trading. Dos. Escuelas. Que. Sus mentores. Hagan trading. En operaciones real. Y los otros. Tres. Escuelas. En el cual. Bueno. Se me fue. La última. Tengo la memoria. De corto plazo. Bueno. Son tres. En el video va a salir. Bueno. Me despido. Hasta siempre. Muchas gracias. No se olviden de suscribirse. Que es totalmente gratis. Dejar su like. Comentar. Arriba mío. Está. Está. En mis. Redes sociales. Está Instagram. Twitter. Facebook. Facebook. Un abrazo a todos. Que tengan un buen. Término de semana. Bueno. El día de hoy. Gané. Dinero. No es necesario compartirlo. Ya que no vendo nada. Solo. Comparto. Lo que sé. Mediante. En mis redes sociales. Ok. Y ahí comparto. Netamente por Instagram. Comparto casi todas mis cosas. Mi análisis en premercado. Postmercado. Y todo eso. Ok. Bueno. Me despido. Hasta siempre. Muchas gracias. Se despide Marco Contreras. Adiós.